Asumo que quienes más usan canales electrónicos para pagar deben pertenecer al segmento de la población que más consume, que más gasta en el país. ¿De qué segmento hablamos, Juan? Estamos hablando, Santiago, del segmento de las personas entre 21 y 34 años. No son las personas que más consumen de toda la población, pero sí los que hacen más ventas, perdón, hacen más compras o transacciones vía online. Esto es uno de los datos que dice ClearScore, que muestra los resultados de sus estudios en el diario La República, el cual afirma que las personas que más consumen son los que están en la década de los 30 años. Es decir, los que hacen más transacciones están entre los 21 y los 30, transacciones electrónicas. Exacto. Y los de 30 hasta 40 son los que más gastan en dinero. Exacto. No necesariamente los que compran online son los que más gastan, sino por diferentes medios tradicionales. La cifra es que alrededor de 176 millones de pesos al año necesita una persona en promedio dentro de este rango de edad, de los 30 a los 40 años, para poder costear sus necesidades. ¿Cuáles son las razones de este alto costo? Pues que van conformando familia, van teniendo hijos, van adquiriendo responsabilidades con su pareja. Entonces, al estar en esta situación, pues la inversión en el hogar, en el carro, en la educación y en la salud, pues va aumentando. Las personas encuestadas en este estudio afirmaron que el 27% de las personas encuestadas, el 27% afirmaron que el mayor gasto que tuvieron en esta edad fue el de casarse. El 25%, la compra de la casa, tener bebé y el pago de la luna de miel es otro rubro. Ese dato me interesa. Ay, María. Algo interesante, y es que el 60% de los encuestados dentro de esta edad cuentan con ahorros y están pensando en su futuro, diferente a las nuevas generaciones, pues que no piensan tanto en este futuro. De las personas de 25 a 34 años, el 33% todavía cuenta con el apoyo de sus padres. Gracias. Gracias.